¡Suscríbete al canal! Es que tenemos nuevo patrocinador y Aviatur se montó en el parche de la Vuelta Muy emocionado con el nuevo aliado de la Vuelta Entonces les cuento Todas las visas del recorrido de la Vuelta al Mundo han sido un problema y más para los colombianos Nosotros hemos visto videos de gente española que da la Vuelta al Mundo Pero es muy fácil con un pasaporte español Pero para un colombiano es muy complicado Entonces le pedí el favor a Aviatur que si me podía acompañar en la Vuelta Y ellos me ayudaban con todas las visas Y dijeron que sí, entonces tenemos un nuevo aliado de la Vuelta a Aviatur Gracias por esto, parceros O sea, ya va a ser mucho más fácil poder acceder a muchos países Estando con una empresa como lo es Aviatur Eso me tiene súper contento Entonces les quería contar Porque no ha sido fácil todos los trámites de la visa Y ellos se van a poner la 10 para ayudarme con todas las visas y documentos Y todos ellos me dicen que tengo que escribir, enviar Y ellos se encargan de hacer todo eso Pedirlas por internet y todo eso Entonces estoy muy contento por eso Segundo, me puse esta semana a construirle un kit de herramientas a la moto Para ponérselo abajo Quedó una chimba Estoy contento por eso Y hoy nos vamos a ir a una rodada Porque estos parceros de aquí atrás Todas esas motos que ustedes están viendo allá Armaron esta rodada porque me querían conocer Y quieren que yo les dé una charla Entonces ustedes me van a acompañar a esta charla Espero estén teniendo un día espectacular, parceros Porque aquí está haciendo un frío tenaz Tenaz Bueno, ya nos estamos alistando para la salida Pero miren esta compañera de rodadas ¿Galilea? ¡Galilea! ¡Hola! Estás preciosa ¿Ya estás lista para rodar? Porque nos vamos para la mesa ¡Galilea! ¡Ah, es ahí, mira! Entonces ya llegamos con el parche de motos Aquí vamos a entrar al restaurante Porque la idea de la rodada Era que los males conocieran Cuál había sido todo el trabajo Detrás de la vuelta al mundo El proyecto Los patrocinadores Y aquí llegamos a San Fran Se llama este Por lo que era como a Una horita y media de Bogotá Una rodada nocturna bien interesante Pero muy chévere A todos los que convocamos Mi hermano, muchas gracias por esta invitación Él fue el culpable de toda esta convocatoria Para la presentación de la vuelta aquí en Azafrán Bueno, Danielito, es un gusto para nosotros Para Vistron Colombia-Bogotá Apoyarte en esta vuelta Deseándote los mejores éxitos Ponerte a disposición nuestro grupo Para cualquier cosa que necesites Vamos a estar siempre presentes Con tus videos Con tus cosas Apoyándote en todo lo que más podamos hacer Bueno, qué chimba de rodada Logramos convocar 20 motos en total Desde Vistron, Super Teneré, BMW, de todo Miren la bebé por allá parqueada Ay, tan linda Pero bueno, el motivo de esta rueda es Contarle a estas personas Cómo ha sido la construcción del sueño de la vuelta Cómo ha sido todo el emprendimiento Buscar los patrocinadores, los aliados El presupuesto Que no es fácil encontrarlo Pero lo más bacano de esto Es que estas personas me están poniendo en contacto Con más gente Y eso es lo que uno necesita Relaciones públicas Entonces ya, voy a dar aquí la presentación Y obviamente me acompañan las marcas Que me han venido patrocinando Y me han ayudado Como lo que es Big Biker, Shaft Mashtep Y en el corazón tengo a las otras Como Aviatur Qué chimba estar con Aviatur Aún no me lo puedo creer 35 personas Si las alcanzan A ver, miren el parche Uy, vean esto Bueno, ya A un buen precio Tenía cuatro Cualquier cosa puede pasar Y pues dura Me está cubriendo Un seguro de vida Listo, acabamos el día La rodada, la charla y todo Ha sido muy productivo Con la gente muy bacana Hay más gente apoyando este proyecto Y ustedes, parceros Muchísimas gracias por ver este video Recuerden que yo soy cabra Y este es mi vuelta ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.